Hoy se está dejando sentir un vacío, hoy la autoridad y las leyes, pues con mucha facilidad no las brincamos porque nosotros mismos nos estamos autonombrando, diríamos, intérpretes de la ley y en esto, si esto es así, va a tener como resultado que vamos a tener un caos. Ahora con motivo ya de las elecciones, pues era obvio que unos iban a ganar y otros iban a perder. Hermanos, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Yo creo que la contienda de todos los partidos fue válida, fue legítima, pero si no logró el consenso de las mayorías, pues entonces vamos a aceptar que nuestro objetivo era México.